No, no, para nada. Estoy totalmente convencido de que lo vamos a sacar adelante. Somos los que somos, tenemos lo que tenemos y entre todos vamos a sacarlo. Pues entre todos vamos a sacarlo. No va a poder ser. Serán entre todos los que ya están en el club, porque Albert Ferrer deja de ser entrenador del Córdoba. Ha dejado de serlo hace una hora, cerca de las 7. El Córdoba ha hecho un comunicado en el cual prescinden del entrenador cordobesista. Esas eran palabras justo después del partido ante el Málaga. Albert Ferrer tenía confianza en que iba a seguir hasta final de temporada y tenía confianza en que todos íbamos a sacar esto adelante. No ha podido ser así. Finalmente, cuando un equipo no gana, cuando no llegan los resultados, cuando hay mala imagen, pues siempre se rompe la cuerda por el mismo lugar que por el lado del entrenador. Aunque aquí, en Onda Mezquita, vamos a analizar por qué se llega a esta situación. Hay mucha enjundia, hay mucho que analizar y hay mucho en la trastienda, de lo cual vamos a hablar, por lo cual se ha destituido Albert Ferrer. Y yo, antes de nada, les doy la buena noche a todos los telespectadores. Estamos en Onda Mezquita. Vamos a analizar, como todos los lunes, la actualidad más inminente del Córdoba. El partido del Málaga queda ya en un segundo plano, pero el partido del Málaga, la derrota y la imagen, pues ha hecho que el Córdoba prescinda de su entrenador. Y llega Miroslav Jukit, el que fuera entrenador del Valencia, el que fuera entrenador también del Valladolid, y del Hércules. Ahí lo tienen en pantalla, el nuevo entrenador del Córdoba, hasta final de temporada. Y desde aquí, pues le deseamos también lo mejor al nuevo entrenador, porque lo mejor del entrenador va a ser siempre lo mejor para el cordobesismo. Bueno, presentamos ya a nuestros invitados, he hecho ya este preámbulo, profesor. Hola, buenas noches. Nuevo lunes, ya estamos habituados, sobre todo antaño, también el año pasado hubo destituciones, nos estamos habituando a lunes como este, ¿verdad? Yo estoy muy habituado, yo estoy muy habituado. Yo hubo un año en el 2002-2003, en el Córdoba, que conocí a cuatro, trabajando yo en el Córdoba, estuve trabajando con cuatro entrenadores en la misma temporada. Es decir, que estoy habituado. Y si me preguntas, ¿qué me quieres preguntar? ¿Por qué lo han cesado? ¿Por qué? Si estás de acuerdo en una sesión tan temprana. Yo, como entrenador, no puedo estar de acuerdo en que cesen a un entrenador. Y como profesor de la Escuela de Entrenadores de la Asignatura de Tástica, que soy uno de los que dan los títulos, tampoco puedo estar de acuerdo. Pero llega un momento en que los resultados no son buenos, llega un momento que el equipo ha cogido fondo, ha tocado fondo, que el equipo no sabe a lo que juega, que el equipo en la primera parte era una especie de banda que no sabía ni a dónde estaba, que no se replegaba, que tiró a gol en el minuto 70. Y yo creo que era el momento justo para cambiar de timón, darle otra dirección, porque yo estoy completamente seguro que Yuki, peor, no lo va a hacer. Está con nosotros. Estoy de acuerdo con su administración, porque era el momento justo para cesar al entrenador, porque los entrenadores los cesan los resultados y algunas cosas más que trataremos de analizar. Está con nosotros en plató José Juan Luque, colaborador de Diario Córdoba, periodista y también amigo de esta casa. José Juan, muy buenas noches y gracias por venir a esta hora aquí al plató de Onda Mexica. Un placer, como siempre. Y obligada la pregunta, ¿ves positiva la destitución? Bueno, nunca es positiva la destitución, pero ¿cómo has vivido una crónica de una muerte anunciada? ¿Y cómo ves la llegada de Yuki? Yo tampoco soy partidario de destituir a un entrenador en la jornada 8 de un equipo recién ascendido, que el año pasado quedó séptimo en segunda división y que tiene cuatro puntos y está tan solo a uno de la permanencia. No era una situación crítica. No estoy de acuerdo en estar a Ferrer en la jornada 8, pero había que hacerlo. ¿Por qué? Porque los futbolistas así lo habían decidido. Entonces, lamentablemente en este mundo del fútbol, los que más no son los jugadores. No querían, como se vio ante el Málaga, como se vio ante el Getafe y como se vio ante el Valencia. Con lo cual, cuanto más tardase la directiva en tomar esta medida, que creo que no es del agrado de nadie, pues peor iba a ser para el coro. Yo, incluso, como dice Rafael, que era el momento justo, yo creo que incluso hubiera sido justo, o mejor, hace 15 días, que había un parón liguero, que tenía el nuevo entrenador 15 días para trabajar, para conseguir algún partido amistoso, pero bueno, se ha decidido ya. Y esto vamos a dar información, y que la directiva sabía que los jugadores no comulgaban con el entrenador. La directiva y cualquier aficionado que hubiera estado en el estadio el sábado ante el Málaga, lo sabía y lo ve, porque bueno, la actitud de los jugadores era de decir, bueno, no queremos que siga este entrenador, no confiamos en este entrenador, independientemente de que lo estuviera haciendo mal o bien, que bueno, que empezó bien, pero efectivamente perdió el rumbo del equipo. Pues, ¿por qué? Le explicaremos todo esto a los telespectadores durante este programa, lo que supone la marcha de Ferrer, lo que supone la llegada de Miroslav Yuki, también analizaremos ese partido ante el Málaga, y acabaremos el programa con Polideportivo, con la segunda edición B del Fútbol Nacional, hablando de atletismo y también hablando de baloncesto. He hecho ya el preámbulo, unos anuncios rápidamente, entramos de lleno en materia informativa, que hoy hay mucha tela que cortar. ¡Gracias!